Embarazo, parto y posparto. En esta serie de vídeos sobre lactancia, queremos facilitarte unos consejos para que puedas establecer con tu bebé una lactancia satisfactoria. Vamos a probar la postura de balón de rugby. Para escoger a mi bebé, lo que voy a hacer es sujetarle con el brazo del mismo lado del pecho que le voy a dar. Por lo tanto, le apoyaría bien en mi cuerpo y tendría la referencia de mi codo con su culete y mi mano serviría de apoyo para su cabecita. Hay veces que si el bebé pesa mucho o es más mayorcito, lo puedo apoyar en una almohada o incluso en esta posición. Viendo que son los primeros días, lo sujeto así y ya lo traigo a la altura de mi pecho. Recordamos que tiene que estar totalmente alineado con mi mamá y la forma de sujetar el pecho va a ser que mis dedos sean paralelos a sus labios. Por lo tanto, en esta postura, cogeríamos en forma de U, le acercaría a mi bebé a mi pecho, le rozaría con mi pezón en la altura del bigote y cuando abriera la boca, le empujaría con mi antebrazo, no con mi mano, porque la mano solo sirve de apoyo. Cuando abre la boca, le acerco para favorecerle el enganche profundo. Recuerda, ponte cómoda. Ayúdale con el enganche, sujetando la mama en forma de C o de U, según la postura de tu bebé. Atrévete a probar diferentes posturas para amamantar a tu bebé. Esperamos que este vídeo haya sido de utilidad. Recuerda que Osakidecha y sus profesionales estamos siempre a tu disposición. Gracias.